A bordo de 300 vuelos de carga como estos, llegaron diversas especies de flores procedentes de Suramérica para alegrar la celebración del Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos. Más de 18 toneladas de esta mercancía son objeto de revisión por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asegurándose de interceptar plagas y enfermedades exóticas y de prevenir el agroterrorismo y el bioterrorismo. Los inspectores verifican las cajas seleccionadas para revisar hojas, tallos, pétalos y comprobar si se desprende algún insecto. Todo para dar tranquilidad durante el Día de San Valentín. En momentos especiales como estos, sabemos que brindamos un poco de alegría y a la misma vez protegemos a la agricultura de los Estados Unidos. El Aeropuerto Internacional de Miami es la principal puerta en Estados Unidos para este tipo de rubro a nivel nacional. El esfuerzo involucra no solo al 10% del personal de CBP y agentes adicionales de otros puertos para esta temporada, sino a empleados de naciones como Ecuador y Colombia, una tarea que integra a 200 mil personas. Y las rosas son el producto con mayor demanda. La rosa es más o menos el 40%, después siguen los claveles y miniclaveles, donde los claveles de Colombia, diría que somos el mayor productor de claveles del mundo. Es como una de las regiones donde solo se da el clavel bien en la forma que lo tenemos. Las cajas de flores con sospecha de alguna plaga foránea son aisladas, hasta que se descarte el posible peligro por análisis en los laboratorios del sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Macro Digital Televisión, más cerca de ti.